buenas noches bienvenidos a carranza 10 no pudo ser el cádiz no fue capaz de conseguir su quinta victoria de manera consecutiva y eso que lo tuvo en la mano llegó a ir ganando 0-1 tuvo la oportunidad de ponerse 0-2 en un penalti fallado por danny guiza pero al final dos penas máximas señaladas en contra con todo merecimiento el cádiz acabó cayendo por 3 a 2 ante un rival que era el colista de este grupo cuarto de segunda vez ha sido una trigésimo primera jornada larga en este grupo cuarto comenzaba el jueves santo finalizaba en el día de ayer con estos resultados marbella 0 real caen 1 real murcia 1 mérida 1 granada b1 cartagena 3 villanavense 0 ucan de murcia 1 linares 2 balón a 2 san roque del ep2 sevilla al lérico 0 betis b3 cádiz 2 melilla 1 almería b0 algeciras 0 recreativo de huelva 1 y la olla lorca 3 jumilla 2 en unos minutos vamos a tener la oportunidad de ver íntegro en diferido ese encuentro de ayer antes les ofrecemos un resumen de lo sucedido en la ciudad deportiva luis del sol apenas se realizaba cambios en el once titular claudio barragán isaac nana estaba en el equipo formando un tribote con david sánchez y abel esa era la solución que daba el técnico cadista a la ausencia de salvi lo que es coraba a lolo pla banda derecha arriba dan y guiza era titular pese a que había estado con algunos problemas en el cuello presencia de seguidores amarillos en la grada de preferencia también minutos de silencio en memoria de las víctimas de los atentados de bruselas un encuentro que comenzaba con ocasiones para los amarillos centro de álvaro garcía tras ese rechace de la defensa que se pasea por el área pequeña y va el cádiz a tener una línea de presión muy adelantada ocasión para dan y guiza que cede a abel gómez que lanza alto era tan solo el minuto 5 pero también el betis b iba a tener sus oportunidades hasta en una doble ocasión se iba a tener que emplear a fondo alberto cifuentes primero en este centro por izquierda de júnior y más tarde en el rechace que caza diego en ambas acciones es el portero el protagonista el cadis se va a encontrar con el larguero lolo pla lo iba a intentar desde ahí vaselina viendo al portero adelantado la pelota se marchó al palo y lo que se tuvo el betis b fue una clarísima oportunidad a los ocho minutos en este mano a mano de actor que salva bien alberto cifuentes el partido estaba completamente abierto se podía decantar por cualquiera de los dos equipos lo intentaba el cádiz de nuevo por derecha el centro de juanjo lo remata lolo pla fuera y en esta pérdida de balón de abel gómez narváez se planta solo antes y fuentes vuelve a parar el portero cadista el gol del cádiz el 0-1 iba a llegar en el minuto 23 en una acción donde los cadistas e iban a volver a demostrar su solidez a la hora de crear ocasiones de gol aunque no todas ellas desde luego acaban dentro de la portería pero si se veía que el conjunto de claudio barragán estaba bastante entonado en esa faceta aunque es cierto que en el primer cuarto de hora el partido estaba completamente roto y cualquiera de los dos equipos podrían haber sido capaz de perforar la portería contraria un betis be que sorprendía el cádiz en esos primeros minutos sobre todo a base de rapidez por banda derecha donde hombres como rafa navarro o aitor le pusieron las cosas bastante complicadas a andrés sánchez también la presencia de narváez en punta de ataque generaba bastante peligro en la portería del conjunto amarillo la idea de claudio barragán desde el primer momento era la de intentar adelantarse en el marcador cuanto antes aunque el paso de los minutos desde luego iba a propiciar que el encuentro se fuera tranquilizando se fuera relajando todo lo contrario que al principio donde el partido tenía muchos huecos donde tenía también mucha intensidad mucha velocidad y tenía la posibilidad incluso el filial de jose juan romero de hacer más daño del que en un principio se presuponía a un equipo que estaba en las últimas posiciones que continúan las últimas posiciones de la tabla clasificatoria y que sólo se distancia del colista del almería b en tres puntos gracias a esa victoria conseguida ante el cuadro cadista el cádiz en defensa no estaba sufriendo en exceso pero en ataque se iba a encontrar con el gol en el minuto 23 álvaro garcía hace medio gol dan y guiza en la propia línea tan sólo se tiene que encontrar con la pelota para terminar de impulsar la al fondo de la red décimo gol de dan y guiza que lo colocan como pichichi en solitario del equipo nueva opción centro de andrés que acaba con un disparo fuera a balón parado también lo intentaba el betis ese lanzamiento desde la frontal de diego que se marcha a córner nueva aproximación en ese centro envenenado de álvaro que saca el guardameta a pedro y dos acciones hasta el final la primera de ésta de lolo plaques se vuelve a encontrar con el palo y esta es la polémica dan y guiza se planta solo ante pedro y el colegiado no pita absolutamente nada debería haber sido falta y expulsión de dan que era el último defensor finalizaba la primera parte con un resultado 0-1 que ponían ventaja a los amarillos la segunda parte iba a ser diferente porque no iban a existir tantas ocasiones por ejemplo este lanzamiento de junior en el 54 se marcha demasiado alto a balón parado lo intentaba el cádiz con el que saca david sánchez y rematar y dane alto y la mejor oportunidad para colocar el 0-2 este agarrón claro a david sánchez de dan que el colegiado sanciona con penalti la oportunidad perfecta para ponerse 0-2 en el marcador el agarrón es claro a david sánchez pero dan y guiza no le da la pelota con demasiada fuerza y la acaba deteniendo pedro se iba a propiciar que el betis b se fuera arriba y en esta acción andrés cometiera penalti sobre el loren que acababa de entrar en el terreno de juego además expulsión del lateral cadista por lo que se iba a pasar de un posible 0-2 al empate a 1 gol de juanma casi al cadis no le iba a dar tiempo ni de recuperarse de ese empate cuando se iba a encontrar con la remontada del betis b acción polémica ahí fuera de juego en ese pase a loren que pone el 2 a 1 lo reclaman los amarillos y las imágenes demuestran que lo hacían con razón porque el fuera de juego de loren es muy claro y con el 2 a 1 en el marcador con lo que ni mucho menos se contaba era con que en el 76 después de esta ocasión que salva alberto cifuentes cuando casi entraba se le fuera la cabeza al portero cadista empujar al rival el colegiado pitara penalti y cartulina amarilla para el guardameta dos penaltis en apenas seis minutos que iban a ayudar para que el betis b pusiera el tercero en el marcador el cádiz con uno menos tenía que remar contra corriente y lo cierto es que incluso pudo haber haberse llevado un punto aquí remata servando de cabeza el 3 a 2 acababa de entrar servando en el terreno de juego sustituyendo a juanjo y hasta el final iba a tener el cádiz una ocasión también clarísima para haber puesto el empate a 3 lanzamiento de álvaro que repele el portero y dan el poste pero también es cierto que alberto cifuentes iba a volver a ampliarse a fondo para evitar el cuarto en este mano a mano de loren lo salvó el guardameta pero al final ese 3 a 2 resultó inamovible derrota del cádiz después de cuatro victorias consecutivas decía claudio barragán en sala de prensa que en algunos momentos había pensado que su equipo era un equipo de infantiles al menos así se había comportado bueno es un partido más o menos como preveíamos ante un rival que hemos dinámico que intenta siempre jugar desde atrás asociándose creo que por momentos hemos hecho francamente bien esa presión también es cierto que yo bueno pues por la calidad que tienen son capaces de superar dicha dicha presión y bueno creo que en el primer tiempo han habido ocasiones para para los dos equipos dos palos nuestros situaciones de ellos en las cuales nos ha faltado contundencia a la hora de despejar dentro dentro del área y ha provocado en que ellos pues bueno tuviesen esa esa opción de de marcar también es cierto que han tenido un mano a mano con con alberto y bueno y quizá nos haya faltado sobre todo en el primer tiempo pues de tres cuartos de campo para adelante nos ha faltado un poquito más de más de seguridad más de de más tranquilidad de de un poquito de asegurar más más ese pase final no cuando parecía que teníamos el partido controlado bueno pues se nos presenta la oportunidad de del penalti de raíz de ahí no entiendo no entiendo muchas cosas no entiendo muchas cosas la verdad ya me pero bueno esto es fútbol y hay que aceptarlo como tal no queda otra más que que levantarse lo antes posible en un partido que tenías muy controlado porque es así la esa es la realidad y que bueno que sabía que haciendo un poquito bien las cosas que incluso incluso podías adelantar o sea ampliar el marcador no creo que hemos concedido en definitiva demasiado y detalles que que bueno que han dado lugar a que el marcador el marcador sea el que es no sí la verdad con todo mi respeto nosotros parecíamos el filial con todo mi respeto me encanta cómo juega el betis y me encanta cómo juega el sevilla también parecíamos en un momento determinado es infantiles ni filial infantiles no se te puede escapar un partido de esa manera primer gol bueno la acción del penalti la expulsión se puede contrarrestar muchísimo antes y nos falta contundencia nos falta ser más expeditivo nos falta lo que pasa que aún ya se se han hincha las narices siempre lo mismo siempre la película siempre bueno pues habrá que tomar decisiones también porque está bien que en ese juego combinativo el el betis te desordene y tal pero bueno yo sé que esto es fútbol y que te sueles aprovechar de los horreres del rival pero pero ahí ahí tenemos en si queremos estar donde donde creo que tenemos que estar no podemos regalar lo que hemos regalado hoy sí pero bueno el fútbol el fútbol los chavales bueno pues no sé si nos van a generar alguna ocasión clara clara de gol tiros de de lejos de fuera del área de no nos nos ha costado entrar yo lo he mirado 10 minutos nos ha costado entrar en el segundo tiempo y en el primer tiempo algo parecido cuando estábamos advertidos es un equipo que sale sale muy bien que si se se encuentra cómodo pues pues te puede hacer mucho daño y bueno pues pero bueno independientemente de eso creo que ahí el betis no se ha generado ocasiones así claras de todo ha venido a raíz de de fallar el penalti cuando no lo entiendo cuando estás con el resultado a favor cuando ves tú que que el rival viendo tres partidos es total totalmente diferente o sea no siento fiel a su estilo no te está generando lo que le genera a otros equipos bien por la entidad o por lo que sea no del rival en este caso nosotros pero tú regalas el primer gol y el segundo gol pues bueno pues viene no sé que me dicen que si fuera de juego que si tal que es igual y luego el tercero que quieres que te diga hombre yo entiendo que estás caliente y tal pero pero creo que lo principal de un equipo es acabar siempre con 11 futbolistas siempre vas a tener más opciones no toma decisiones los detalles son al final los que te pasan factura nos ha faltado más tranquilidad gente que tenía que haber aparecido nos ha faltado pues esa tranquilidad con el balón nos ha faltado más que tranquilidad seguridad seguridad diría yo porque luego cuando hemos llegado al área bueno pues han habido tres palos que no estas circunstancias bueno pues si tienes el día de acierto pues a lo mejor haciendo peores cosas pues amplias el marcador y a lo mejor si bueno yo que sé si si metes el penalti pues te vas con 0-2 y se acaba el partido posiblemente o al revés o o no remontan yo que sé pero viene cierto que con todo mi respeto yo creo que el primer gol lo hemos regalado a partir de ahí nos ha faltado no nos podemos desordenar de de esa manera de verdad que nos quedamos sin sin lateral que que bueno pues tienes que meter retrasar a Álvaro pero no nos ha dado tiempo ni 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 vamos ni a montar el dibujo vamos yo creo que soy de oportunista seguramente si hubiésemos ganado que era lo que tocaba pues pues bueno nos acordaríamos de salir porque está lesionado pero no porque pues estaba con molestia y el chaval no quería decirlo y al final digo bueno pues 1-3 no vale la pena arriesgar un poquito para protegerlo también me andaba tocado Aridane Aridane andaba con una molestia en el cuadro y dices y por prevenir pues lo comenté creo que Juanjo también tenía tenía molestias y bueno pues ha sido ahí un un cúmulo de 10 circunstancias que no cuando nos hemos dado cuenta íbamos 1-3 entre una cosa y otra bueno nosotros vamos a seguir trabajando con la misma con la misma dedicación y el mismo optimismo ya quedan 7 jornadas quedan muchos puntos por disputar vuelvo a repetirlo que a lo mejor a veces se nos olvida y ya pues eso ya empieza la euforia ahora viene todo lo contrario el derrotismo pues bueno pues hay que afrontarlo ni una cosa ni otra yo creo que que bueno hemos perdido víctimas de nuestros propios errores el que ya tiene situaciones perdón el Betis ya tiene situaciones que pero los goles los tres goles los hemos regalado otros sí que se los han vamos se los han cocinado ellos y situaciones que han podido marcar pero bueno ahí Alberto ha estado ha estado aceptado pero hemos coincidido demasiado y jugadas polémicas deja el partido desde luego en los penaltis nada se puede decir el penalti de Andrés es penalti al igual que el de Alberto Cifuentes que comete falta dentro del área con la pelota en juego pero hay dos acciones que es cierto pudieron haber cambiado el partido la primera en el minuto 45 en este claro empujón de Dan a Dani Guiza que el colegiado debió sancionar con falta y roja directa al defensor no lo hizo así la jugada continuó y en la segunda parte pues también nos tenemos que detener en el 2 a 1 en ese claro fuera de juego en el pase a Loren que el asistente no vio incluso llegó a excusarse entre los jugadores del Cádiz diciendo que que había tocado ese balón esa pelota para dar el pase hacia atrás había sido Juanjo y no el futbolista del Betis P en zona mixta hablaban Alberto Cifuentes hablaba también David Sánchez y Abel Gómez sobre esta quinta derrota del equipo de esta temporada pues sí la verdad que que teníamos una oportunidad estupenda para estar más cerca y te cambia la vida en un detalle yo creo que hemos tenido la oportunidad del 0-2 y bueno pues no materializar al final se nos ha venido un poco en contra el partido ha cambiado todo luego en la jugada Andrés y se nos ha ido un partido que igual hasta el minuto 60 hubiéramos merecido ganar una ocasión mía que preguntase al de negro que si dieran rodas de prensa pues que lo explique él y ya está y bueno pues el penalti pues son acciones que se tiran y se pueden fallar son ocasiones bueno que no el primer penalti que se falla en la historia yo creo que que bueno es lo que te digo si es verdad que son el segundo gol también es de risa la interpretación que hace que nosotros le damos pase al delantero del Betis son pequeños detalles también pero que que bueno que sí que al final pues hasta el minuto 60 ya te digo teníamos el partido controlado con la opción de hacer 0-2 y luego pues en media hora quizás se nos ha vuelto un poco todo en contra un poco de ida y vuelta y ahí pues hemos perdido que dice que yo hago penalti pero no le haces nada al rival no le tocas yo me giro hacia él claro y chocamos así y se tira y me puede interpretar que eso es penalti bueno podéis decir que es penalti todo lo que queráis y luego viene con la imagen pero si yo tengo el balón así y yo no le doy un cabezazo yo no le doy con los puños yo no hago así eso no es un empujón creo yo vamos pero bueno que él ha dicho que sí que ha interpretado que sí pero el segundo gol ha interpretado que nosotros le hemos dado un pase al delantero del Betis por eso no están fuera de juego bueno pues igual es que Miguel y Varidane dan de tacón los pases fenomenal que quieres que te digas es que claro al final cuando hay uno que interpreta pero bueno que al final esto es un pues eso hemos tenido 60 minutos buenos hemos tenido la opción de ponernos 0-2 el partido hubiera acabado ahí yo creo ya está luego pasa todo pues son lances del partido yo lo explico como son ya está la primera vez en mi vida que me pitan un penalti así te estoy diciendo que hasta el minuto 60 hemos tenido la opción hasta de ponernos 0-2 con el penalti y la última media hora el partido se ha vuelto loco ha habido un poco de todo y ahí hemos salido perdedores y además un precio de perder estrella sí, tienes razón creo que un partido dominado nos adelantamos tenemos el segundo un penalti ya teníamos ocasiones y al final una jugada pues ha cambiado el partido sí, puede ser que con el 0-1 cuando ellos apretaban tenían que haber tenido mala pelota y no la hemos tenido así que es verdad que ellos tampoco la tenían pero no hacían mucho daño creo que el 0-2 el penalti hubiera sido fundamental se hubiera acabado el partido y estaríamos hablando de otra cosa y de esa jugada pasamos a la siguiente que es penalti y expulsión y se vuelve todo todo en contra con uno menos creo que el segundo fuera juego por lo que dicen claramente el árbitro no ha estado acertado y bueno creo que hemos perdido hemos perdido tres puntos nosotros no lo sé no estaba bien sí, bueno estaba dentro de dentro de posibilidad de bien estaba ahí pero son cuestión del míster habrá visto oportuno el cambio y ya está no queda de más vueltas ¿Siguiente? yo creo que las dos sobre todo las siguientes porque el penalti se puede fallar pero las siguientes bueno una jugada un rebote de fortuna que se llevan y penalti y expulsión te meten el gol uno menos y ahí tenemos que haber dormido un poco quizá el partido y el segundo gol de ellos creo que ha sido fuera de juego creo no lo he visto positiva es que todos los partidos son complicados que no hay rival fácil en esta competición y tenemos tenemos que estar siempre con la misma intensidad que siempre sí la verdad que sí era un día propicio el partido se había puesto de cara y con el penalti pues no podíamos poner con más ventaja en el marcador y bueno al final pues a partir de ahí de no meter el gol pues se torció todo un poco sí la verdad que sí no que no hemos tenido esa fluidez que veníamos teniendo otros partidos nos ha costado mucho sabíamos que en frente íbamos a tener un rival que está en una situación complicada y que lo iba a dar todo porque le quedaban pocos cartuchos para salir de ahí abajo y que iba a ser difícil hemos hecho lo más difícil que era ponernos delante en el marcador y bueno al final pues no hemos sabido manejar el partido en la segunda parte y por eso nos llevamos de la derrota sí pero bueno esos son partidos que muchas veces pues se dan así yo creo que que al final pues lo que queda es corregir errores que se hayan cometido y seguir trabajando para seguir mejorando de cara a estos partidos que nos caen adelante está claro que que era un buen momento para habernos acercado un poco más lo de arriba pero como te digo no pues al final hay que hacer valoración de las cosas que nos han hecho como veníamos haciendo y corregir los errores sí como te digo al final es fútbol y tiene enfrente un rival que a pesar de que por mucho que se diga que si va último o no pues se está jugando también muchísimo son chavales jóvenes que que sabíamos que le iban a dar todo porque se enfrentaban a un rival que para ellos pues es motivante y a la vez pues se están jugando muchísimo también y nos hemos encontrado pues un rival que también ha hecho cosas bien y como te digo al final había un momento en el partido que si metes el penalti pues yo creo que ahí se acaba el partido y no lo hemos metido bueno esas son cosas que ha dicho el míster yo ahí no puedo decir nada eso es su opinión y desde luego no ha sido un buen fin de semana para los equipos gaditanos la balona empató a dos en su visita a linarejos y eso que hasta en dos ocasiones llegó a ponerse por delante en el marcador a los 40 minutos Mauri adelantaba al conjunto alvinegro y cuando casi se iba a pitar el final de la primera parte Bauti iba a empatar para el Linares además Tangana en el descanso dejaba al Linares con un futbolista menos por la expulsión de Jorge comenzaba la segunda parte y aunque el Linares estaba con un futbolista menos Rafa Payán iba a conseguir el 2 a 1 un tanto que al igual que sucedía en la primera parte iba a ser pronto neutralizado de nuevo Mauri en el 55 ponía el empate a 2 que resultaría definitivo y en Algeciras la derrota ante el recativo de Huelva le ha costado el puesto a Mere que ha sido instituido esta mañana como técnico del conjunto albirrojo una derrota dolorosa que se fraguaba en el minuto 8 de partido cuando Daniel Molina conseguía el gol de la victoria para el conjunto de Juan Carlos Ceballos Algeciras que en las próximas horas anunciará el nuevo entrenador hasta final de temporada vamos a ver como caída la tabla clasificatoria el gran beneficiado ha sido Lucán de Murcia en la cabeza sigue líder el Murcia 64 puntos 2 más que Lucán 62 6 más que el Cádiz que se coloca tercero con 58 cuarto está el Sevilla Atlético con 56 hasta la quinta plaza sube el Aula Lorca 48 47 tiene el Jaén 45 séptimo el Granada B octavo está el Cartagena con 43 después de tres victorias consecutivas el conjunto de Monteagudo noveno el Mérida con 42 décimo el Marbella con 41 undécima es la Balomperica Limense con 38 a la duodécima plaza sube el Recre con 36 cae a la décimo tercera el Algeciras con 35 empatado con el Cimilla fuera del descenso Linares con 34 en promoción el Melilla con 32 empatado con el descenso Villanovense tercera derrota consecutiva cierra la tabla San Roque 31 Betis de 26 colista el Almería B con tan solo 23 puntos nosotros nos vamos enseguida les ofrecemos en diferido ese partido que ayer enfrentaba el Betis B con el Cádiz y mañana a las 10 de la noche regresamos con Carranza 10 no se lo pierdan adiós auto 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 auto